Hay que subirlo al 3 Y me llevan la toallita rosada Yo no le voy a quedar arenita en el potito Todos por los 2-0 Y con gatocillos largos que mata ración ¡Qué nalga! ¡El frío no te afectó! Por eso no querían pelota, dijo que no Pero no le afectó por lo que yo vi aquí No le afectó